Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los estábamos esperando en SportsCenter. Aquí tenemos para repasar muchísimas cosas, lo que ha sucedido este día sábado y lo que está por suceder también pasará por esta edición de SportsCenter, el noticiero de ESPN. Bueno, ya están sentados cómodamente, es momento de disfrutar de una final. Nos vamos a Wembley, donde se llevará a cabo la final de la Champions el 25 de mayo, que podrás ver por ESPN, pero esta vez acogía al evento más antiguo del mundo en fútbol. En 1871 se jugaba el primer encuentro por FA Cup. Hoy frente a frente el Manchester City buscando algo que no pudo hacer en la Liga, tampoco en Champions, que es levantar una copa. Su rival el Wigan, equipo que tenía dos cosas en la cabeza. Por un lado, la Premier League, se encuentra en zona de descenso y tiene dos fechas para intentar zafar. Pero claro, también habían llegado a la final de FA Cup y era importante esto, ganar por primera vez un título. Esto también buscaba el Wigan. Y atención, ante la marca de Nastic, McManaman se lo perdía de zurda. La Wigan estaba disputando su primera final de esta FA Cup también. No solamente que no había ganado un título, sino que nunca había llegado a la final de esta competencia. Carlos Tevez estaba en cancha. Y aquí se arrojaba en busca del gol. Sensacional Joel para evitar la caída de su arco. Recordemos que el City fue el campeón de este torneo en cinco oportunidades. Los Ciudadanos, los ciudadanos que habían ganado en 2011 el último. Dejando el camino a Hart, McManaman. Amaga una y otra vez el remate. Pablo Zabaleta que bloquea el disparo. Pero eso se metía, ¿eh? Roberto Martínez, el español, es entrenador del Wigan. Daba indicaciones. Nos vamos al complemento. Partido que seguía cero a cero. Cone, que es el encargado de mandar el centro. Encuentro Sergio Agüero que remata de primera y otra vez Joel salvando el arco del Wigan. Ligi, Carlitos Tevez dejando para Silva esa pelota. Buen pase para Sergio el Kun Agüero. El delantero que cae en el área, como vemos, y el árbitro Mariner no sanciona nada. Vemos en la reiteración que Schoerner trasta Villa y derriba al Kun. Igualmente el delantero argentino estaba un paso adelantado, ¿no? Cambio en el City. Rodberto ingresa al lugar de Carlos Tevez. Se va al 32. El tiro libre, Malony con el centro, que se cerraba. No, hay bastante. Vamos a ver otra vez en la reiteración y termina pegando en el travesaño. Nada, cero a cero el partido. En la final nos íbamos a la larga. Cone, buen pase para McManaman. Escapa solo y Pablo Zabaleta lo derriba desde atrás. El defensor argentino que ya estaba molestado. Primera expulsión para el ex San Lorenzo y Español de Barcelona. Señoras y señores, hará fue. Schoerner, Malony con el centro. Ben Watson, elemental Watson, con el gol del Wigan. Cabezazo al primer palo, el festejo de todo. Festejaba ahí Willam, el presidente del Wigan, Dave Willam. Cuidado con el marcapasos, Dave. Y el gol del Wigan, cuando estaba terminando el partido, no había ni segundos más para consumir. Segundo gol en la temporada para el jugador surgido en Crystal Palace. Willam que no marcaba desde noviembre del año pasado. No hubo tiempo para más. Campeón el Wigan de la FA Cup. El equipo del Gran Manchester que conseguía su primer título en una final. Estamos hablando de un equipo que le gana al segundo en la Premier. Un equipo que seguramente estará jugando en la segunda división del fútbol inglés en la próxima temporada. Mientras que vemos el momento de la premiación con Zabaleta, con Tevez, los argentinos, con Mancini. Seguramente él no será más el técnico a partir de la próxima temporada. Es noticia que Manuel Pellegrini ya le ha hecho saber a sus futbolistas que no va a seguir en el Málaga. Y que será el próximo DT de este equipo. El ingeniero se podría llevar a Isco también a este plantel. Pero la noticia es el Wigan, campeón de la FA Cup. 40 puntos de distancia entre un equipo y otro. Que va a estar jugando la Europa League. Se había clasificado a ese torneo ya que el City estará jugando la Champions. Entonces por ser finalista ya se había clasificado a la segunda copa en importancia en Europa. Pero bueno, la historia es que podría convertirse en el tercer equipo inglés. Al igual que el Ipswich y el Birmingham en su momento. Que juegue en segunda división. Y que también esté participando en una competencia europea. Un equipo que ha sido letal al momento de definir la eliminatoria de esta FA Cup.